Muy buenas, soy David. Tuve hace cuatro años un accidente, una zambullida, una tetraplejia. El grado de lesión empecé con C5, ahora estoy en C6, C7. Y bueno, me hablaron del doctor Piñal y fui a hablar con él, y bueno, y hablando con él y tal, y empezamos con ella. Y bueno, y el resultado, aquí le tenemos. Ha mejorado la movilidad, que no tenía ninguna, en fuerza, evidentemente no tenía nada. Pues mejorarme, pues me ha mejorado el día a día, me sondo solo, me visto solo, conduzco, como solo, me he ducho solo. La otra mano, pues de momento nada, hasta que se opere, no muevo nada, no tengo nada de fuerza. Y el único movimiento, pues con la muñeca. La diferencia con esta. Bueno, David, cuenta un poco, a ver cómo te ha ido lo con las manos. Porque la otra vez te había operado una, la derecha, y ahora te ha operado la izquierda. Dale, dale a ver. Pues bien, aquí estamos, la pinza. Ahí como te haces un puño, para que yo te vea. Haz un puño así. Venga, aprieta, abre el tope ahora. No, abre la mano esta. Ah, perdón. Abre ahora el puño. Esta que no hacía nada, estaba como muerta. Aprieta ahora fuerte. Venga, me ha pillado. ¿Se ve ahí como tira? Sí, 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 sí. Ahora es como aguanta el tío. En la otra mano ya la teníamos esta de la otra vez. Tío, como aguanta. Pero, haz la pinza así, para que te vea. Haz la pinza, ¿eh? Cojo el teléfono. Cállate. Hacía absolutamente nada de nada. Los dos se hacían así, ¿verdad? No, no, nada. Muertos. Y ahora coge tornillos y destornillador y se pone el gas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!